Has estado en mi lugar, hoy en ti puedo confiar Si tan solo tu manto pudiera tocar Buscaré tu voluntad, brillas en la oscuridad Cuanto tiempo errado sin ver la verdad ¿Quién supera tu amor? Volaba con las alas rotas, casi no me quedaban fuerzas Y tú fuiste mi motor Dime que como tu amor, bajaste a regalarme el cielo De poquito tú me conquistaste y me robaste el color Y al conocer que no se apaga el calor Y esto encendía en mi interior Lo tu amor Me curia multitud